Las dos representantes de Esquerbatúa, Nerea Galvez y Merche Chezarreta, se han acreditado esta mañana en las Juntas Generales como procuradoras. La formación de izquierda con sus dos representantes puede tener la llave para permitir que el PNV mantenga la diputación alavesa y que Xavier Aguirre siga como diputado general. En este sentido, Galvez ha señalado que por ahora no han llegado a ningún acuerdo con el Partido Nacionalista. A día de hoy no tenemos ningún compromiso con ningún partido político y venimos absolutamente libres de ataduras hacia ninguna formación política. También tiene que quedar claro que somos dos procuradoras. Por lo tanto, aquí el gobierno que se vaya a conformar no depende de los votos de Esquerbatúa, sino de los apoyos que se puedan dar en este caso el Partido Socialista al Partido Popular o los apoyos que pueda recabar el Partido Nacionalista. Pero en principio no somos responsables de ningún gobierno que se vaya a conformar en esta diputación, puesto que somos dos procuradoras de 51. De cara a la Constitución de las Juntas, el próximo miércoles 15, Esquerbatúa aspira a contar con un puesto en la mesa y con grupo propio. Es una reivindicación que hemos hecho durante muchas legislaturas. En esta legislatura hay cinco partidos y hay cinco puestos. Entendemos que lo más democrático sería que todos los partidos tuviesen esa representación. Y hasta ahí es una reivindicación que hemos hecho porque nos parece que es lo más democrático. Y ya os digo que es lo primero que vamos a avanzar para el miércoles. Galvez ha querido dejar claro que la presencia en la mesa no es una condición para apoyar al PNV, sino una reivindicación de Esquerbatúa desde la pasada legislatura. Gracias. Gracias.